Capítulo XIX De las discretas razones que Sancho pasaba con su amo y de la aventura que le sucedió con un cuerpo muerto con otros acontecimientos famosos. ¡Pareceme, señor mío, que todas estas desventuras que estos días nos han sucedido sin duda alguna han sido pena del pecado cometido por vuestra merced contra la orden de su caballería no habiendo cumplido un juramento que hizo de no comer pan a manteles ni con la reina Folgar, con todo aquello que a esto se sigue y vuestra merced juró de cumplir hasta quitar a aquel almete de malandrino o como se llama el moro que no me acuerdo muy bien. Tienes mucha razón, Sancho mas, para decirte verdad ello se me había pasado de la memoria y también puedes tener, por cierto, que por la culpa de no haberme lo tú acordado en tiempo, te sucedió aquello de la manta pero yo haré la enmienda que modos hay de composición en la orden de la caballería para todo pues, juré yo algo por dicha no importa que no hayas jurado basta que yo entiendo que de participantes no estás muy seguro y, por sí o por no, no será malo proveernos de remedio pues si ello es así, mire vuestra merced y no se le torne a olvidar esto como lo del juramento quizá les volverá la gana a las fantasmas de solazarse otra vez conmigo y aún con vuestra merced si le ven tan pertinaz en estas y otras pláticas les tomó la noche en mitad del camino sin tener ni descubrir donde aquella noche se recogiesen y lo que no había de bueno en ello era que perecían de hambre que con la falta de las alforjas les faltó toda la despensa y matalotaje y para acabar de confirmar esta desgracia les sucedió una aventura que, sin artificio alguno, verdaderamente lo parecía y fue que la noche cerró con alguna escuridad pero con todo esto caminaban creyendo Sancho que, pues aquel camino era real a una o dos leguas de buena razón hallaría en él alguna venta yendo pues de esta manera a la noche escura el escudero hambriento y el amo con gana de comer vieron que por el mismo camino que iban venía hacia ellos gran multitud de lumbres que no parecían sino estrellas que se movían pasmose Sancho en viéndolas y don Quijote no las tuvo todas consigo tiró uno del cabestro a su asno y el otro de las riendas a su rocino y estuvieron quedos mirando atentamente lo que podía ser aquello y vieron que las lumbres se iban acercando a ellos y mientras más se llegaban mayores parecían a cuya vista Sancho comenzó a temblar como un azogado y los cabellos de la cabeza se le erizaron a don Quijote el cual, animándose un poco, dijo esta sin duda Sancho debe ser grandísima y peligrosísima aventura donde será necesario que yo muestre todo mi valor y esfuerzo desdichado de mí si acaso esta aventura fuese de fantasmas como me lo va pareciendo ¿a dónde habrá costillas que la sufran? por más fantasmas que sean no consentiré yo que te toque el pelo de la ropa que si la otra vez se burlaron contigo fue porque no pude yo saltar las paredes del corral pero ahora estamos en Campo Raso donde podré yo como quisiere esgremir mi espada y si le encantan y entomecen como la otra vez lo hicieron ¿qué aprovechará estar en Campo Abierto o no? con todo eso te ruego Sancho que tengas buen ánimo que la experiencia te dará a entender el que te collo si tendré, si a Dios place respondió Sancho y aportándose los dos a un lado del camino tornaron a mirar atentamente lo que aquello de aquellas lumbres que caminaban podría ser y de allí a muy poco descubrieron muchos encamisados cuya temerosa visión de todo punto remató al ánimo de Sancho Panza el cual comenzó a dar diente con diente como quien tiene frío de cuartana y creció más el batir y dentellear cuando distintamente vieron lo que era porque descubrieron hasta veinte encamisados todos a caballo con sus hachas encendidas en las manos detrás de los cuales venía una litera cubierta de luto a la cual seguían otros seis de a caballo enlutados hasta los pies de las mulas que bien vieron que no eran caballos en el sosiego con que caminaban iban los encamisados murmurando entre sí como una voz baja y compasiva esta extraña visión a tales horas y en tal despoblado bien bastaba para poner miedo en el corazón de Sancho y aún en el de su amo y así fuera en cuanto a Don Quijote que ya Sancho había dado al través con todo su esfuerzo lo contrario le vino a su amo al cual en aquel punto se le representó en su imaginación al vivo que aquella era una de las aventuras de sus libros figurósele que la litera eran andas donde debía ir algún mal ferido o muerto caballero cuya venganza a él solo estaba reservada y sin hacer otro discurso enristró su lanzón púsose bien en la silla y con gentil brío y contingente se puso en la mitad del camino por donde los encamisados forzosamente habían de pasar y cuando los vio cerca alzó la voz y dijo deteneos caballeros o quienquiera que seáis y dadme cuenta de quién sois de dónde venís a dónde vais qué es lo que en aquellas andas lleváis que según las muestras o vosotros habéis fecho o vos han fecho algún desaguisado y conviene y es menester que yo lo sepa o bien para castigaros del mal que fecistes o bien para vengaros del tuerto que mosficieron vamos de priesa respondió uno de los encamisados y está la venta lejos y no nos podemos detener a dar tanta cuenta como pedís y picando la mula pasó adelante sintióse de esta respuesta grandemente don Quijote y trabando del freno dijo deteneos y sed más bien criado y dadme cuenta de lo que os he preguntado si no conmigo sois todos en batalla era la mula asombradiza y al tomarla del freno se espantó de manera que alzándose en los pies dio con su dueño por las ancas en el suelo un mozo que iba a pie viendo caer al encamisado comenzó a denostar a don Quijote el cual ya encolerizado sin esperar a más enristrando su lanzongo arremetió a uno de los enlutados y mal ferido tiró con él en tierra y revolviéndose por los demás era cosa de ver con la presteza que los acometía y desbarataba que no parecía sino que en aquel instante le habían nacido alas arrocinante según andaba de ligero y orgulloso todos los encamisados eran gente medrosa y sin armas y así con facilidad en un momento dejaron la refriega y comenzaron a correr por aquel campo con las hachas encendidas que no parecían sino a los de las máscaras que en noche de regocijo y fiesta corren los enlutados así mismo revueltos y envueltos en sus faldamentos y lobas no se podían mover así que muy a su salvo don Quijote los apaleó a todos y les hizo dejar el sitio mal de su grado porque todos pensaron que aquel no era hombre sino a diablo del infierno que les salía a quitar el cuerpo muerto que en la litera llevaban todo lo miraba Sancho admirado del ardimiento de su señor y decía entre sí sin duda este mi amo es tan valiente y esforzado como él dice estaba una hacha ardiendo en el suelo junto al primero que derribó la mula a cuya luz le pudo ver don Quijote y llegándose a él le puso la punta del lanzón en el rostro diciéndole que se rindiese si no que le mataría a lo cual respondió el caído harto rendido estoy pues no me puedo mover que tengo una pierna quebrada suplico a vuestra merced si es caballero cristiano que no me mate que cometerá un gran sacrilegio que soy licenciado y tengo las primeras órdenes pues quién diablos os ha traído aquí siendo hombre de iglesia quién señor mi desventura pues otra mayor os amenaza si no me satisfacéis a todo cuanto primero os pregunte con facilidad será vuestra merced satisfecho y así sabrá vuestra merced que aunque de nantes dije que yo era licenciado no soy sino bachiller y llámome Alonso López soy natural de Alcobendas y vengo de la ciudad de Baeza con otros once sacerdotes que son los que huyeron con las hachas vamos a la ciudad de Segovia acompañando un cuerpo muerto que va en aquella litera que es de un caballero que murió en Baeza donde fue depositado y ahora como digo llevamos sus huesos a su sepultura que está en Segovia de donde es natural ¿y quién le mató? Dios por medio de unas calenturas pestilentes que le dieron de esa suerte quitado me ha nuestro señor del trabajo que había de tomar en vengar su muerte si otro alguno le hubiera muerto pero habiéndole muerto quien le mató no hay sino callar y encoger los hombros porque lo mismo hiciera si a mí mismo me matara y quiero que sepa vuestra reverencia que yo soy un caballero de la mancha llamado Don Quijote y es mi oficio y ejercicio andar por el mundo enderezando tuertos y desfaciendo agravios no sé cómo pueda ser eso de enderezar tuertos pues a mí de derecho me habéis vuelto tuerto dejándome una pierna quebrada la cual no se verá derecha en todos los días de su vida y el agravio que en mí habéis deshecho ha sido dejarme agraviado de manera que me quedaré agraviado para siempre y harta desventura ha sido topar con vos que vais buscando aventuras no todas las cosas suceden de un mismo modo el daño estuvo señor bachiller Alonso López en venir como venía desde noche vestidos con aquellas sobrepellices con las hachas encendidas rezando cubiertos de luto que propiamente semejaba de escosa mala y en el otro mundo y así yo no pude dejar de cumplir con mi obligación acometiéndoos y os acometiera aunque verdaderamente supiera que era desde los mismos andanases del infierno que por tales os juzgué y tuve siempre ya que así lo ha querido mi suerte suplico a vuestra merced señor caballero andante que tan mala andanza me ha dado me ayude a salir de debajo de esta mula que me tiene tomada una pierna entre el estribo y la silla hablara yo para mañana y hasta cuando aguardabades a decirme vuestro afán dio luego voces a Sancho Panza que viniese pero él no se curó de venir porque andaba ocupado desvalijando una cembila de repuesto que traían aquellos buenos señores bien abastecida de cosas de comer hizo Sancho Costal de su gabán y recogiendo todo lo que pudo y cupo en el talero cargó su jumento y luego acudió a las voces de su amo y ayudó a sacar al señor bachiller de la opresión de la mula y poniéndole encima de ella le dio la hacha y don Quijote le dijo que siguiese la derrota de sus compañeros a quien de su parte pidiese perdón del agravio que no había sido en su mano dejar de haberle hecho díjole también Sancho si acaso quisieren saber estos señores quien ha sido el valeroso que tales los puso dirales vuestra merced que es el famoso don Quijote de la Mancha que por otro nombre se llama el caballero de la triste figura con esto se fue el bachiller y don Quijote preguntó a Sancho que que le había movido a llamarle el caballero de la triste figura más entonces que nunca yo se lo diré respondió Sancho porque él ha estado mirando un rato a la luz de aquella hacha que lleva aquel mal andante y verdaderamente tiene vuestra merced la más mala figura de poco acá que jamás he visto y debe lo de haber causado o ya el cansancio de este combate o ya la falta de las muelas y dientes no es eso sino que el sabio a cuyo cargo debe de estar el escribir la historia de mis hazañas le habrá parecido que será bien que yo tome algún nombre apelativo como lo tomaban todos los caballeros pasados cual se llamaba el de la ardiente espada cual el del unicornio aquel de las doncellas aqueste el del ave fénix el otro el caballero del grifo esto otro el de la muerte y por estos nombres e insignias eran conocidos por toda la redondez de la tierra y así digo que el sabio ya dicho te habrá puesto en la lengua y en el pensamiento ahora que me llamases el caballero de la triste figura como pienso llamarme desde hoy en adelante y para que mejor me cuadre tal nombre determino de hacer pintar cuando haya lugar en mi escudo una muy triste figura no hay para que gastar tiempo y dinero sin hacer esa figura sino lo que se ha de hacer es que vuestra merced descubra la suya y dé rostro a los que le miran que sin más ni más y sin otra imagen ni escudo le llamarán el de la triste figura y créame que le digo verdad porque le prometo a vuestra merced señor y esto se ha dicho en burlas que le hace tan mala cara la hambre y la falta de las muelas que como ya tengo dicho se podrá muy bien excusar la triste pintura ríose don Quijote del donaire de Sancho pero con todo propuso de llamarse de aquel nombre en pudiendo pintar su escudo o rodela como había imaginado en esto volvió el bachiller y le dijo a don Quijote olvidábaseme de decir que advierta vuestra merced que queda descomulgado por haber puesto las manos violentamente en cosa sagrada yuxta irud sicui su adente diábolo etc no entiendo ese latín mas yo sé bien que no puse las manos sino este lanzón cuanto más que yo no pensé que ofendía a sacerdotes ni a cosas de la iglesia a quien respeto y adoro como católico y fiel cristiano que soy sino a fantasmas y a vestirlos del otro mundo y cuando eso así fuese en la memoria tengo lo que le pasó al Cid Ruy Díaz cuando quebró la silla del embajador de aquel rey delante de su santidad del papa por lo cual lo descomulgó y anduvo aquel día el buen Rodrigo de Vivar como muy honrado y valiente caballero engoyendo esto el bachiller se fue como queda dicho sin replicarle palabra quisiera don Quijote mirar si el cuerpo que venía en la litera eran huesos o no pero no lo consintió Sancho diciéndole señor vuestra merced ha acabado esta peligrosa aventura lo más a su salvo de todas las que yo he visto esta gente aunque vencida y desbaratada podría ser que cayese en la cuenta de que los venció una sola persona y corridos y avergonzados de esto volviesen a rehacerse y buscarnos y nos diesen en qué entender el jumento está como conviene la montaña acerca la hambre carga no hay que hacer sino retirarnos con gentil compás de pies y como dicen vaya a ser muerto a la sepultura y el vivo a la hogaza y antecogiendo su asno rogó a su señor que le siguiese el cual pareciéndole que Sancho tenía razón sin volverle a replicar me siguió y a poco trecho que caminaban por entre dos montañuelas se hallaron en un espacioso y escondido valle donde se apearon y Sancho alivió el jumento y tendido sobre la verde hierba con la salsa de su hambre almorzaron comieron merendaron y cenaron a un mismo punto satisfaciendo sus estómagos con más de una fiambrera que los señores clérigos del difunto que pocas veces se dejan mal pasar en la cémila de su repuesto traían mas sucedió les otra desgracia que Sancho la tuvo por la peor de todas y fue que no tenían vino que beber ni a un agua que llegara a la boca y acosados de la sed dijo Sancho viendo que el prado donde estaban estaba colmado de verba y menuda hierba lo que se dirá en el siguiente capítulo Sancho 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 Sancho